Pero sí, me tocó trabajar, me tocó lustrar zapatos, betonar zapatos, y a mucha honra, la verdad, no me gustaba mucho, pero lo hacía con todo el cariño, no me gustaba porque a veces cuando uno iba a lustrar los zapatos a las personas, con la tinta le manchábamos las medias y nos pegaban a veces, nos pegábamos, sí, nos pegábamos con cachos, ¿ya? Y a veces, por ejemplo, cuando nos tocábamos ir a la playa a jugar, no teníamos para los pasajes, y nos subíamos a los buses y teníamos que irnos atrás, a la parte de atrás, y cuando nos iban a cobrar, nosotros tratábamos de escondernos, pero bueno, ahí nos descubrían y bueno, toma tu bocachos. Acá se nos nombró mucho a las variedades, ¿te pasó alguna con las variedades? No, eso son experiencias tuyas que no las quieren pasar, pero en ese lado, él sabe. No, pero de variedades son los cocorrones, nada más, ¿no? Sí, la variedad era puro cocorrón. ¿Y por qué hablas por otro lado? Él temblas sus, él sabe, después muere por su propia boca, así que... ¿Tenblas su conocimiento con las variedades? No, pero sí, sí, claro. No, la variedad es un amigo que trabaja cobrando en los buses, y tiene inclinación por su mismo sexo. Ah. Pero no, ya varias veces, es más, la gente le ha comentado muchísimo la variedad. Pasó un día, hace poco, un video bailando. Pasó un video bailando la variedad, ¿lo podemos poner? Sí, sí, vamos, lo vamos a estar más para que... Baila muy bien el salsa, ¿verdad? Tiene una muy pendiente la variedad. Y ya está, es más, es más. En las paredes, ¿te acuerdas también? Fuimos a Quito, ¿viste? Estábamos en Quito y nos ofrecieron un premio bueno, ¿ya? Y gracias a Dios, con Nacional. Fuimos a Quito y le ganamos a Nacional. Y aparece alguien y nos da, nos regalan 10 televisores. Me regalan 10 televisores de los... no había plamas, de los cuadrados. Estaba el teen y todo, el teen, el cholo, nos llevaban adelante. Bueno, pa, 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 pa. Los televisores llegaron a la concentración, al Monumental. Entonces, 10 televisores para 30 no alcanza. Entonces dijimos, nos reunimos a... Pero eran más televisores. No eran más, yo me acuerdo. Eran 10. Yo cogí el mío. Entonces, viste, llegamos a la mitad de la cancha y dijimos, bueno, vamos a hacer así. No alcanza. 10 para 30. Vamos a sortear uno por puesto. Hay dos, tres, cuatro ahí. Claro, en cada puesto hay cinco, seis, ya. Entonces, bueno, dijimos, chévere, quedemos así. Sorteamos uno por cada puesto y así, así nos alcanza. Perfecto. Entrenamos, pa, 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 pa. Salimos, nos duchamos, ta, ta. Parelle. ¿Qué? Ya se había llevado uno. Mira, si no fui de aquí. Parelle, dame. Parelle, dame. No, parelle. Parelle estaba con un amigo y le había dicho, le estaba en todas las cajas, y le había dicho, papá, coge un televisor y llévalo. El amigo bien mandado, nomás coge el televisor al carro. Cuando salimos, papá. Parelle uno. ¿Cómo? ¿Y qué fue el de abajo? Y parelle. No, y parelle, y parelle, y parelle estaba arriba, pues, en el tercer piso. Ya, parelle estaba en el tercer piso. Cuando de ahí, ¿y quién se llevó el televisor? No, parelle. Dijo al guardia, parelle. Le dijo al amigo que se lo lleve. Cuando el Tink... Sí, joder, puta, ahorita le mato. Si él es loco, yo soy más loco. Ahorita le mato. Ahorita le mato. Incluso un tramo. Ahorita le mato. Un tramo. Y mientras se lo lleve. Un tramo. Un tramo. Un tramo.